Hola amigos ¿Cómo están? Bajar de peso, uff, a veces qué difícil lo tenemos y es que es tan normal que deseemos resultados rápidos, inmediatos y además sin sufrimientos, que la verdad es que a veces no es una combinación fácil de lograr y además tampoco es la mejor, aquí te voy a explicar por qué. También vamos a hablar hoy de cuáles alimentos nos pueden ayudar a lograr los resultados y no perderlos, que es algo muy importante porque si hay algo que ya es archiconocido es que el efecto rebote de las dietas agresivas es un efecto posible y no queremos esto. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Pues sí, queremos resultados a largo plazo que formen parte natural de nuestro estilo de vida, que no estemos restringidos de lo que nos gusta, sino que por el contrario descubramos que nos estamos sintiendo mejor, más sanos, con más energía y que incluso podamos descubrir y disfrutar en nuestro paladar con ciertos alimentos que no teníamos por costumbre consumir. Quiero que nos podamos sentir más felices porque ahora podemos usar esa ropa que posiblemente no te atrevías a usar o que ya la habías guardado como recuerdo. En fin, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias razones. Lo que sí es importante es que eliminar el sobrepeso es bueno para tu salud, te conviene y requiere compromiso. Te invito a que veas cada día como un día de conquista en tu propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Afrontar un día a la vez, no obsesionarnos con que para adelgazar ese peso que nos sobra vamos a pasar, pues qué sé yo, cuánto tiempo. Algunas personas solo tendrán que adelgazar 2 o 3 kilos, pero otras personas tendrán metas más grandes. Así que afrontar cada día como un objetivo único nos va a facilitar conseguir la meta sin desanimarnos o sin sentir que es muy grande, muy difícil o incluso inalcanzable. Esto ayuda porque es importante sentir que día a día vas conquistando una meta y que con la acumulación de esos días vas creciendo en voluntad, en satisfacción, en bienestar y vas reforzando tu poder sobre esa situación. Como la mayoría de los retos podemos tener bajadas y subidas en el ánimo, podemos cometer errores que nos sacan del camino, pero debes saber que siempre podemos regresar, nos perdonamos, volvemos a hacer el compromiso con nosotros mismos frente a un espejo y seguimos adelante día a día. Por cierto, aquí les quiero recomendar mi video de claves para adelgazar que tiene muchos trucos prácticos para ayudarte psicológicamente con este tema. Llegará el momento en que nuestra alimentación será natural y no nos significará mayor problema seguir en el sendero. Siempre será tu elección. Cuando el organismo no está equilibrado, tiende a almacenar y a producir más acidez y desechos tóxicos de los que puede eliminar. Y esto se manifiesta en el cuerpo, entre muchos otros problemas de salud, se manifiesta con sobrepeso y obesidad. Por otra parte, en algunos casos, los trastornos psicoemocionales también nos pueden hacer tener relaciones poco saludables con los alimentos. Sufrimos ansiedad, estrés, miedos, apegos. Pueden ser muchas las razones por las cuales tengamos esos kilos de más que nos están molestando y que queremos eliminar. Hay un hecho importante en este tema y es que todos somos diferentes y eso puede influir en el proceso. Algunas personas tienen un metabolismo más lento, otras son más sedentarias, otras pueden tener limitaciones de movimiento, otras padecen de alguna patología que les hace más difícil lograr los resultados. Es decir, una misma dieta no parece ser la respuesta para todos. Sin embargo, existen algunas referencias que son válidas de considerar y que a través de nuestra propia experiencia podremos ir determinando si nos resultan o no. Es importante que el proceso de bajar de peso sea controlado. No podemos eliminar todas las calorías de una sola vez porque aunque puede ser efectivo al principio, el cuerpo va a empezar a realizar estrategias para guardar al máximo lo que tiene y tu metabolismo se va a hacer más lento y vas a sacrificar músculo, cosa que no queremos por dos razones. Una es que el músculo es metabólicamente más activo, es decir, nos ayuda a consumir más calorías hasta en reposo, por lo cual nos conviene crear más músculo para quemar más calorías. Y otra, porque los músculos son el sostén de nuestro esqueleto. Así que si perdemos músculo, nuestros movimientos serán más complicados y hasta afectarás a tu corazón, porque si nos detenemos a pensar, el corazón es un músculo. Además, si pasas mucha hambre, va a ser más fácil caer en cualquier tentación y te aseguro que no van a ser tentaciones saludables. Lamentablemente, vas a optar por dulce y carbohidratos no saludables, comida chatarra, porque el cuerpo te va a pedir energía rápida y él sabe muy bien qué pedirte en estos casos. Entonces la idea no es pasar hambre. Así que te aconsejo que en términos generales, en todas tus comidas te ayudes con las proteínas, las grasas saludables y muchos vegetales. Te mantendrán más saciados. La glucosa en la sangre va a estar más estable, así que no vas a tener esos picos de insulina que acumulan grasa. Aprovechate de las sopas y las ensaladas como plato principal y de un tamaño familiar. Cuida los aderezos, opta siempre por los naturales. El vinagre, el limón, las especias como el orégano, el perejil, el jengibre, la pimienta y el ají. Aunque la alimentación va a ser el 70 u 80% de tus resultados, también es una excelente idea realizar ejercicios. Te ayuda químicamente con el ánimo, porque ayuda a generar hormonas que te dan sensación de felicidad y además acelerar más tu metabolismo para quemar más calorías. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los suplementos o alimentos que nos pueden ayudar en el proceso de adelgazamiento o de pérdida de peso. El ácido alfa-lipoico, este ácido favorece la pérdida de peso y mejora la composición corporal, es decir, la relación grasa-músculo. Es capaz de disminuir la grasa de las vísceras. Tiene efectos antioxidantes que ayudan a que las células quemen grasas. Mejora el metabolismo de los carbohidratos y el funcionamiento del hígado. Así que va a ayudar a que se matabolicen mejor las grasas y a que no se absorban totalmente. Lo puedes obtener como un suplemento, pero mejor a través de los alimentos. La carne roja de vaca, vegetales de hojas verdes, vegetales crucíferos como el brócoli, coliflor, las coles, repollos, los cereales integrales y la levadura de cerveza. El picolinato de cromo, un suplemento muy común que parece potenciar la insulina, así que ayuda a ser más eficiente para que no se potencie la reserva de grasa. Algunos alegan que también es un reductor del apetito. La levocarnitina, que además de ayudar a quemar grasa, favorece la formación de músculo si haces ejercicio. Y ya sabemos que mientras más músculo, más calorías vas a quemar. El café verde, es un excelente antioxidante. Disminuye el porcentaje de grasa en las dosis adecuadas y puede ser muy impactante como parte de tu alimentación adecuada, por supuesto. Nada por sí mismo es la panacea, nada es milagroso. Cloruro de magnesio, además de otros múltiples beneficios, el cloruro de magnesio favorece la digestión, por lo cual se absorben mejor los nutrientes y con esto sientes menos hambre, porque el cuerpo va a estar más nutrido. Además calma la ansiedad, porque mejora el funcionamiento nervioso y muscular, así que actúa como un relajante natural, por eso también te ayuda a dormir mucho mejor, lo cual también ayuda a adelgazar. Cuando no dormimos bien, se genera cortisol y esto hace que acumulemos más grasa. Adicionalmente ayuda a controlar el estreñimiento, lo que hace que estés más desinflamado y con un colo más sano. Entre los alimentos tenemos el aceite de coco. El aceite de coco no engorda, porque el cuerpo no lo puede almacenar, como el resto de los alimentos, con grasa. Ayuda a controlar el apetito y es el mejor aceite para cocinar. El coco es diferente al resto de los alimentos con grasa. Su grasa se utiliza como energía en vez de almacenarse, como ocurre con otras grasas. Comer coco maduro también tiene los mismos beneficios. Puedes incluirlo en tus preparaciones. Mejora la salud mental, baja el colesterol y los triglicéridos altos. Cura el hígado graso y ayuda a bajar el abdomen. El vinagre. Ya hicimos un video sobre el vinagre de sidra de manzana y el vinagre común y sobre sus múltiples beneficios. Acá les dejo el link que habla ampliamente sobre ellos. En el tema del peso específicamente, disminuye la absorción de los carbohidratos almidonados por su ácido acético, lo que lo hace muy útil para reducir las calorías de las comidas. El té verde es muy conocido por sus propiedades antioxidantes y porque acelera el metabolismo facilitando que se oxiden las grasas como fuente de energía. Existen cápsulas como un suplemento porque se requiere tomar varias tazas, lo que puede ser mucho para el gusto de algunas personas. Las fibras. Las de tipo insolubles, es decir, que salen de tu cuerpo igual que entran porque limpian el colon. Ayudan al vaciado intestinal actuando como laxante y arrastran grasa. Y las solubles, que nos ayudan a mantenernos más saciados porque se hinchan con el agua, así que te ayudan también a comer menos cantidades, además de que inhiben la absorción de la glucosa, de los azúcares y de las grasas. Por ejemplo, de los cereales integrales como la avena, la quinoa, el arroz. Particularmente, si puedes prescindir de los carbohidratos almidonados, mucho mejor. Te aseguro que bajas de peso sí o sí. Acá les dejo el video que explica por qué. Te lo recomiendo. En vez de sus carbohidratos almidonados y refinados, panes, pastas, arroces, consume muchos vegetales como el brócoli, coles, coliflor, todas las crucíferas. ¿Sabías que estos vegetales crucíferos, además de las fibras, también tienen proteínas? Sin hablar de todas las propiedades desintoxicantes, antioxidantes y con grandes cantidades de vitaminas A, C y K, calcio, ácido fólico, en fin, súper saludables. Consume muchas verduras de hojas verdes, espinacas, acelgas. Prepárate ensaladas repletas de fibras, minerales y vitaminas, antioxidantes, entre los cuales está también el calcio, que se ha demostrado que ayuda a quemar grasas. Además, dan mucho volumen a tus platos y como tienen pocas calorías, puede servirte mucha cantidad, con lo cual te sentirás más saciado con pocas calorías. En mis videos de claves para adelgazar, parte 1 y 2, te doy varias recomendaciones en cuanto a los colores de los platos, cómo ir, hacer tus compras al mercado y muchísimos otros trucos bien interesantes y prácticos para que te apoyes. No dejes de verlos y me comenta si tienes algún otro truco. También hay uno dedicado, especialmente a las personas que sufren de tiroides, con recomendaciones muy particulares. Las judías y las legumbres también muy ricas en proteínas y fibras que ayudan a la sociedad, pero recuerda que debes cocinarlas adecuadamente. Te dejo el link que habla de las legumbres, te recomiendo que lo veas para que aproveches todas sus propiedades para eliminar sus antinutrientes y que no te caigan mal. Hay personas que no los consumen porque les caen pesados y es porque quizás no están aplicando los consejos para evitar esto. Y entonces estás desaprovechando una buena fuente de proteínas y fibras saludables. No dejes de ver el video. Alimentos con ácidos grasos son ideales para un proceso rápido de adelgazamiento, porque ayudan a mantener el balance de la hormona leptina, que nos ayuda a reducir el apetito y además posee muchísimas propiedades beneficiosas para la salud. Reducen la inflamación, bajan el colesterol elevado, etc. Entre los alimentos que contienen estos ácidos grasos saludables, como el omega 3, están los pescados. Si eres de los que no te gusta comer pescado o no tienes acceso a ellos, puedes optar por suplementos de omega 3, pero asegúrate de que sean de buena calidad. Los pescados contienen estas grasas saludables, pero también contienen proteínas, así que satisfacen el apetito por más horas. Disminuyen la inflamación del cuerpo, que ya hemos visto, que produce obesidad y enfermedades metabólicas. Acá les dejo el link que habla en profundidad sobre la inflamación del cuerpo y las enfermedades asociadas. Es bien importante que lo veas. No te lo pierdas y compártelo. Tanto los pescados como los mariscos contienen además yodo, importantísimo para el buen funcionamiento de la tiroides, que sabes que si está lenta, produce aumento de peso. Si quieres saber cuáles son los pescados recomendables, puedes ver el video que habla del salmón, en donde aparecen estas recomendaciones. Dentro de este grupo de alimentos con grasas saludables también están las semillas, la chía, el cáñamo, la calabaza, el sésamo, el girasol, la linaza y los frutos secos como las almendras, avellanas, pistachos, nueces. Siempre sin sal y naturales, crudas, sin tostar porque pierden sus propiedades. Produce mucha sensación de saciedad porque además contienen fibras y proteínas y muchos nutrientes, antioxidantes y vitaminas como la E, la C, el selenio, súper importante también para la glándula tiroides. Eso sí, es muy importante controlar las cantidades porque también tienen muchas calorías. Sucede como las grasas, que en poca cantidad hay mucha densidad de calorías. Puedes comerte un puñado pequeñito de almendras o avellanas o por ejemplo 5 o 6 nueces. Alimentos picantes. Sabías que comer alimentos picantes pueden ayudarte a acelerar el metabolismo hasta en un 25% durante 2 o 3 horas después de consumirlos. También ayudan a reducir la sensación de hambre y aumentan el gasto energético. Así que agrega especias a tu comida como el jengibre, el comino, el ajo, el chile jalapeño, pimientos picantes, mostaza picante, la pimienta de cayena. La desventaja es que parece no tener mucho efecto en las personas que están acostumbradas a consumir muchos alimentos picantes porque tienden a desarrollar tolerancia. Lo que reduce el efecto. Mala noticia para mis amigos mexicanos. Si crees que me faltó hablar de algún otro alimento, déjame tu comentario, comparte tus secretos con nosotros, así nos ayudamos entre todos y formamos una comunidad. No olvides compartir estos videos, darle like si te gustan y suscribirte si aún no lo has hecho. Amigos, un placer como siempre, los quiero mucho. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.